Algunos famosos no han sido muy complacientes con sus fans cuando ofrecen conciertos, por lo que el público termina por abuchearlos. Y en Scanner te mostramos una lista de famosos que han pasado por este incómodo momento. Christian Nodal Este cantante no fue muy bien recibido en su más reciente concierto en Chihuahua, sin embargo, no fue culpa de sus fans. Pues Nodal había programado su concierto para las 8 de la noche, pero tuvo un retraso de más de 4 horas, llegando casi a la 1 de la mañana. Pero este no fue el único conflicto que tuvo el cantante, ya que se dijo que además de todo, el lugar fue multado por una cifra de más de 28 mil pesos por haber sobrepasado el límite de personas, pues las instalaciones estaban permitidas para 3 mil 500 personas, mientras que el personal dejó pasar a más de 10 mil. Luis Miguel En el 2018, el sol fue abuchado en varias ocasiones, mientras daba un concierto en el coliseo de reforma, ya que se dijo que Luismi hacía varias pausas en sus canciones, yéndose tras el escenario y tardando mucho para salir, por lo que el público se desesperaba y comenzaron a molestarse. Aunque después se dijo que esto sucedió porque el cantante ya usaba playback y que ya ni siquiera le interesaba con placer a su público. En otra ocasión, el cantante se hizo acreedor al premio de mejor álbum del año, por su disco México por siempre. Sin embargo, cuando Thalía dijo que el galardón era para Luismi, se dieron cuenta de que el cantante no estaba presente, por lo que de igual manera, comenzaron a gritar y a chiflar para abuchearlo. Nuestro sol no se encuentra con nosotros, pero... Yuri Esta cantante ha sido de las más criticadas por sus opiniones, que no son del agrado de todos, pues incluso el hecho de que no apoye a la comunidad LGBT, ha hecho que la cantante pierda a varios de sus fans. Así que debido a todo este tipo de cosas, es que en una ocasión la cantante fue abuchada en una presentación de Guanajuato, ya que comenzaron a gritarle ofensas e incluso el público pedía que mejor parara con el show. A lo que ella, muy molesta, dijo... Les pido de favor que tomen silencio, por favor. Es mi show y es mi escenario. Les pido que por favor sean respetuosos. Por favor, edúquense. De favor, que tomen silencio. Por favor. Es mi show. Madonna En la premiere de una película a la que Madonna asistió en Londres en el 2011, la cantante fue abuchada por el público que estaba presente y dijeron que mejor se retirara. Britney Spears Hace algunos años, la cantante dio un concierto en Inglaterra, pero el público se molestó cuando Britney confundió los nombres de las ciudades en donde estuvo presente, pues estaba en Blackpool y ella se refirió al público como Birmingham, ya que lo que dijo fue, ¿Cómo te sientes, Birmingham? Luego se dio cuenta y ella misma se corrigió diciendo, me refiero a Blackpool. Rihanna Esta cantante también tuvo un gran retraso en un concierto que dio en Boston, e incluso el rapero a Zap, quien era el que iba a abrir el concierto, llegó desde las 7.30 de la tarde y se la pasó cantando hasta que Rihanna salió al escenario a las 10 y media, por lo que el público ya se había cansado de esperarla, e incluso varios decidieron salirse del lugar. Justin Bieber Este cantante hizo una colaboración en el 2017 con Luis Fonsi para la canción Despacito, de la que por cierto fue bastante burlado. Pero después del estreno de dicha canción, Justin dio un concierto en el que sus fans pidieron que cantara su parte de la canción Despacito, algo a lo que él se negó y el público lo abuchó por su mala actitud. Carla Panini La traición que Carla Panini le hizo a quien era su mejor amiga Carla Luna no es algo que el público haya olvidado tan fácil, pues como recordaremos, Panini le quitó el esposo a Luna, además de que convencía a Américo para que le quitara el dinero a Luna de las presentaciones que ganaba con el show de las lavanderas. Y esto lo hacían los dos, aún sabiendo que Luna estaba enferma de cáncer y que necesitaba mucho el dinero para pagar sus tratamientos. Pero Panini y Américo no tuvieron compasión de ella y le hicieron la vida imposible, mientras Luna luchaba por su enfermedad, hasta que tristemente su cuerpo ya no resistió más y perdió la vida. Por lo que hasta el día de hoy Panini es una de las menos queridas por el público. Y esto se confirmó en una presentación que dio el grupo duelo, en donde le pasaron el micrófono a la conductora para que cantara una canción, pero lo único que se llevó fue la humillación del público, ya que cuando el vocalista anunció a Panini, todo el público comenzó a gritar groserías y a abuchearla, por lo que la ex lavandera prefirió ya no seguir con su presentación. Y ahora que has escuchado por qué razones han abucheado a estos famosos, ¿crees que sí merecían esta reacción por parte del público? Escríbenos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda que te dejamos otras sugerencias para seguir escaneando famosos. Hasta la próxima. ¡Gracias!